Su terrible historia. Sirvió para modificar las leyes gubernamentales que regulaban la venta de venenos en Inglaterra. Aunque a nivel estadístico, el uso del veneno a la hora de asesinar ha sido monopolio de las mujeres, no han faltado algunos hombres, aislados, que han usado elementos químicos para quitar la vida a sus víctimas. Quizá hoy día sea difícil matar de esa manera sin ser descubierto, ya que cualquier pequeño análisis de un cadáver sacaría a la luz sustancias venenosas. Pero, en décadas pasadas, era relativamente fácil provocar la muerte de una persona sin levantar sospechas. Algo que queda bien patente en el caso que ponemos hoy sobre la mesa. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Qué puedes contarnos sobre la infancia de nuestro protagonista, la infancia de Graham Young? Graham nació en Londres el 7 de septiembre de 1947. Su madre, Margaret, murió de tuberculosis poco después del parto. Había contraído pleuresía, que es una especie de infección del aparato respiratorio, cuando estaba embarazada y la dolencia ha habido degenerando en tuberculosis. El padre de Graham, Fred, no pudo hacerse cargo de él ni de su hermana mayor tras ese fallecimiento de su esposa y envió a la niña Winnie Fred a vivir con su abuela y a Graham lo mandó a vivir con su tía Winnie y con su marido Jack. ¿Se llevaba bien con ellos el pequeño Graham? Pues sí, Graham apreciaba bastante a los dos. Fíjate, él los llamaba, por ejemplo, tía Winnie y papá Jack. Y se llevaba también muy bien con la hija de aquel matrimonio, con su prima Sanders. Los tres años que pasó con ellos fueron años felices. Él era un niño alegre, con sobrepeso, eso sí, al que todos apodaron como Pudding, por ser un chico algo glotón. La rutina del niño Graham cambió de nuevo cuando, a principios de abril de 1950, su padre Fred contrajo matrimonio por segunda vez con Molly, una atractiva joven que se ganaba la vida tocando el acordeón en un bar. En ese momento, Fred regresó a por sus hijos. Pues sí, tanto Molly como Graham se marcharon a vivir con su padre y con Molly al oeste de Londres, a una zona de St. Albansk y no perdió el contacto con su prima Sanders porque tanto Graham como Molly fueron al mismo colegio al que iba Sanders, el Brinko Jr. No sabemos si fue debido a la mala relación que tenía con su padre, pero el caso es que Graham pasó de ser un niño alegre a ser un niño solitario y sobre todo, un niño interesado por la química. Yo diría preocupantemente interesado por la química, ¿no? Y dices bien, parecía obsesionado con ella y ese interés se acrecentó cuando su padre, como regalo por haber aprobado los exámenes de ingreso en el colegio John Kelly, le compró un juego de química bastante completo. Llegó un momento en el que el juego le absorbía tanto que se aislaba completamente de lo que pasaba a su alrededor. La literatura favorita de Graham Young era aquella que trataba sobre venenos y productos químicos, aunque nunca faltaba en sus manos algún libro sobre Hitler y los nazis hasta el punto de adornar su ropa con una esvástica. También parecía interesado en la magia negra y fue sorprendido en varias ocasiones con muñecos fabricados por él en los que clavaba agujas. A los 14 años, fingiendo ser mayor de edad, compró con sus ahorros varios productos potencialmente peligrosos como venenos para ratas o antimonio, en cantidades suficientes como para quitar la vida a varias personas. Cuando firmaba los recibos, lo hacía con un nombre falso. José Manuel, parece que su obsesión por los venenos fue a más, ¿no? Hombre, hacía cosas que no eran normales como ir a la escuela con un frasco de antimonio encima y si alguien le preguntaba, él decía que lo llevaba porque así se sentía seguro. Por eso sus compañeros de escuela le tenían miedo. Hay uno de ellos, Cliff, que se asustó mucho cuando vio que Graham lo había dibujado en un papel colgando de una horca sobre un barril con ácido y con la representación del propio Graham a su lado quemando la cuerda para que cayera al cubo. Y dibujos como estos tenía varios. En algunos, además de la horca y del barril, se apreciaba una jeringuilla clavada en el brazo de la víctima en la que ponía la palabra veneno. Parece que, aun siendo un adolescente, podemos decir que era ya un experto en venenos, ¿no? Era todo un experto. Conocía buena parte de los venenos que existían y de los efectos que cada uno de ellos causaba en el ser humano. Y siempre llevaba encima algún frasco con contenido venenoso como una especie de símbolo de poder. Pero lo peor fue cuando esa obsesión por los venenos se vio vinculada con una obsesión por los asesinos famosos. A partir de los 15 años, leía muchos textos sobre crímenes y recortaba recortes de prensa sobre asesinos populares y sobre sus asesinatos. ¿Y seguía siendo un joven aislado de los demás? Sí, más que nunca. Digamos que no le interesaba nada que no fuera el mundo de los venenos y de la criminología. Para él, los asesinos, y sobre todo los asesinos en serie, eran como ídolos, eran como personajes superiores al resto de los humanos. Lo único que habitaba en su mente, aparte de esas dos cosas, era el nazismo. Graham apoyaba públicamente los crímenes nazis y se aprendió de memoria los discursos de Hitler. Hubo un suceso en el entorno de Graham Young que pasó desapercibido en aquel entonces. Su mejor amigo en la escuela, Chris Williams, comenzó a verse aquejado de extraños calambres en el pecho y en las piernas y de dolores de cabeza insoportables. Eran accesos intermitentes que aparecían y desaparecían sin un motivo lógico, viniendo acompañados de vómitos y mareos. Los médicos, por más que lo analizaron, no pudieron encontrar una razón a aquella dolencia y lo achacaron a una simple migraña. Y así fue durante un año hasta que los síntomas remitieron poco a poco hasta desaparecer. José Manuel, lo que nadie logró advertir es la relación entre esa dolencia y nuestro protagonista. Así es, porque esa extraña afección comenzó cuando Chris le contó a Graham que tenía un nuevo amigo. Parece que eso no sentó bien a nuestro protagonista y casualmente, Chris se enfermó por aquellos días después de haber visitado la casa de Graham. Y el enfado de Graham ante la nueva amistad de Chris fue tan grande que llegó a amenazarlo de muerte. Era un joven demasiado posesivo. Cuentan las crónicas de prensa que además de sus amigos, sus propios padres, quiero decir su padre y su madrastra, le empezaron a tener miedo, ¿no? Pues le empezaron a tener miedo porque cuando su padre o su madrastra le quitaban el veneno o le quitaban incluso las ratas muertas por experimentos que encontraban en su habitación, Graham dibujaba lápidas en un papel en las que ponía papá o mamá. Lo malo fue cuando ambos cayeron enfermos también sin un motivo aparente. La primera fue Molly, la madrastra que sin venir a cuento empezó a sufrir grandes dolores de estómago, calambres también, todo de manera aislada y el propio padre de Graham, Fred, sufrió también algo parecido por aquellas fechas. Y aunque no llegó a investigar a fondo, por su cabeza pasó la posibilidad de que su hijo hubiera derramado en la comida algunos de los preparados químicos para vengarse de ellos. Pero es que lo mismo ocurrió con la hermana de Graham, con la joven Winifred. Los síntomas eran los mismos, dolor de estómago, mareos, calambres y todo sin que hubiera una explicación. En ese momento ya no solo era Fred, el padre, quien desconfiaba de Graham, su tía Winnie, aquella que lo había criado en sus primeros años de vida, también comenzó a pensar que quizás su sobrino estaba detrás de aquellos acontecimientos tan extraños. A principios del año 1962, Molly hizo té y lo tomó junto a su hijastra Winifred. Repentinamente ambas cayeron enfermas. Winifred, mientras daba un paseo por la calle, se desvaneció y fue trasladada a un hospital donde los doctores dictaminaron que la paciente había ingerido belladona, un narcótico natural muy peligroso. Winifred, sospechando de su hermano, se lo contó a su padre y ambos registraron su habitación, pero no encontraron la sustancia que andaban buscando. José Manuel, de aquel té, como ya hemos apuntado, también había consumido Molly, la madrastra del Graham. Su caso fue mucho más lamentable. El caso de Molly fue más grave desde el primer momento. Empezó a sentirse mal y ese malestar le duró tres meses. Iba peor por instantes. Iba perdiendo peso de manera alarmante. Incluso parecía haber envejecido. Andaba encorvada como una anciana. Mientras que su hijastra Winifred terminó recuperándose, Molly no tuvo esa suerte. No, y tuvo además un desenlace terrible. El 21 de abril de aquel año 62, al volver Fred a casa, se encontró al joven Graham mirando fijamente por la ventana que daba al jardín y además sin ningún tipo de emoción en su rostro. Al asomarse, el padre vio a su esposa, a Molly, sufriendo convulsiones. Su cuerpo aparecía surcado por erupciones y apenas podía mover el cuello de lo rígido que lo tenía. Aunque Fred la llevó rápidamente a un hospital, no pudieron hacer nada por ella y falleció pocas horas después de ingresar. Supongo que dadas las circunstancias, sería un análisis del cadáver para encontrar el motivo de aquella muerte tan repentina. Pues fíjate, es increíble, pero no fue así. Fred estaba tan apenado con la muerte de su esposa que se dejó guiar por su hijo. Graham comenzó a insistir en que el cuerpo debía ser incinerado de manera inmediata y así se hizo. Y un detalle curioso, Pedro, durante el velatorio, un familiar, un tío de Graham, se comió un sándwich y comenzó a vomitar. Algún tiempo después, Fred hizo llamar a sus dos hijos para darles la buena noticia de que acababa de pagar por completo la hipoteca de la vivienda y que, una vez muerto, la casa pasaría a los dos armados. Nada más explicar aquello, a Graham y a Winifred, comenzó a sentirse mal, a sufrir dolores de cabeza y de estómago. Los médicos no supieron dar una explicación a aquella repentina afección. Graham, que lo visitaba todos los días en el hospital, le iba vaticinando a su padre los síntomas que iría sintiendo en los días posteriores. Todo ocurría como él contaba, provocando tal sensación de superstición en Fred que llegó a pedir a la familia que el muchacho no lo visitara más. José Manuel, ¿qué ocurrió finalmente con el padre de Graham? Tuvo una mejoría, pero después empeoró y regresó al hospital y ahora los médicos sí descubrieron el motivo de su dolencia. En su cuerpo había una cantidad elevada de antimonio. De hecho, los doctores aseguraron que una sola dosis más lo hubiera matado. Aún así, sorprendentemente de nuevo, nadie desconfió de Graham. Era un chico que aparentaba ser tan educado, tan elegante, tan mayor para su edad que a pesar de todas las evidencias, su familia se ponía una venda en los ojos para considerarlo inocente. ¿Y qué buscaba Graham con estos envenenamientos? Es posible que en el caso de Fred buscara a su muerte para quedarse con la casa, pero está claro que en el resto de envenenamientos era más su fascinación por los efectos del veneno. O sea, cuando envenenaba a alguien podía estudiar día a día los síntomas que ese veneno iba produciendo en su organismo. Independientemente de eso, está claro que Graham era una persona sin empatía, que no sufría al ver sufrir a los demás. Eso que comentas de la fascinación por los efectos del veneno fue incluso más palpable después de un descubrimiento tenebroso que hizo un profesor en la escuela cuando registró el púpitre de Graham. Sí, fue algo insólito. El profesor de ciencias de Graham, preocupado por la obsesión de su alumno con los venenos y sabiendo las extrañas dolencias que se habían dado en aquella familia, decidió registrar el pupitre del muchacho. Allí encontró varios frascos con sustancias tóxicas, los dibujos de un hombre que parecía su padre y que se retorcía de dolor y un texto en el que Graham analizaba los efectos de los venenos paso a paso. ¿Por qué hizo el profesor después de aquel hallazgo tan significativo? Decidió organizar un encuentro entre Graham y el psiquiatra de la escuela y después de la charla que ambos mantuvieron, el doctor se fue inmediatamente a comisaría. Así de fuerte tuvo que ser lo que el muchacho le contó. ¿Qué investigación se llevó a cabo a partir de ese instante? El detective Edward Krab acudió a la vivienda de Graham aprovechando que el chico estaba en la escuela y en su cuarto encontró literalmente veneno suficiente como para matar a más de 300 personas. Cuando Graham llegó a casa, el detective le registró la ropa y descubrió que los bolsillos llevaba frascos de antimonio y de talio. Ya detenido y en comisaría, el muchacho negó al principio las acusaciones, pero terminó confesando que había envenenado a su padre, a su hermana, a su amigo Chris, aunque fíjate, nunca mencionó a su madrastra. Como era de esperar, los estudios psiquiátricos que le realizaron sacaron a la luz los graves problemas mentales que sufría. Constantemente decía que echaba de menos sus frascos de antimonio por el poder que le otorgaban. El 6 de julio de 1962 el Tribunal Superior de Justicia lo condenó a 15 años de confinamiento en Broadmoor, un centro psiquiátrico penitenciario. Allí su vida se volvió monótona. Apenas recibía visitas de familiares y pronto comenzaron a ocurrir cosas extrañas a su alrededor. El 6 de agosto, apenas un mes después de su arresto, un preso del mismo centro murió en medio de extrañas convulsiones. Cuando los forenses estudiaron su cadáver, encontraron en él un fuerte rastro de cianuro. Después de varias investigaciones, se descubrió que existían matorrales de laurel bordeando las instalaciones de los cuales podía extraerse el cianuro si se poseían grandes conocimientos en venenos. Sólo un preso conocía esos métodos. Graham Young. José Manuel, ¿en qué otras cosas empleó Graham su tiempo durante su estancia en Broadmoor? Graham siguió adelante con su obsesión por los venenos y en la biblioteca consultaba obras sobre preparados químicos, pero también aumentó su interés por el nazismo. Como muestra de ello, se dejó crecer un bigote parecido al de Hitler y empapeló su celda con imágenes de líderes nazis. En sus trabajos manuales solía fabricar esvásticas que luego llevaba como adorno sobre su ropa. ¿Los doctores de Broadmoor intentaron tratar sus problemas mentales? Hombre, lo intentaron pero parece que fue imposible. Graham recibía las visitas de psiquiatras pero ninguno de ellos logró rehabilitarle. De hecho, cuando algo más adelante se le quiso dar la oportunidad de demostrar que había mejorado y le dieron un puesto en la cocina, comenzó a echar desinfectante en la bebida y aquello causó más de una intoxicación. De modo jocoso, los celadores amenazaban a los presos diciéndoles como te portes mal le diré a Graham que te prepara un café. ¿No era consciente de que actuando así nunca saldría de aquel centro? Se empezó a dar cuenta algún tiempo después. Antes fue incluso encerrado en lo que se conocía como el frigorífico. Era un edificio de máxima seguridad. Lo encerraron allí porque encontraron pastillas de jabón metidas dentro de algunas teteras. Eso sí, estando en el frigorífico se dio cuenta de que o colaboraba o nunca saldría a la calle. Por eso se comportó algo mejor delante de los doctores y su comportamiento aparentemente fue mejorando. Ya no hablaba tanto sobre venenos como si hubiera dejado atrás su afición. El 21 de noviembre de 1970, después de haber pasado ocho años en el centro psiquiátrico, Graham Young obtuvo su primer permiso gracias a la intermediación de su psiquiatra, el doctor Edgar Udwin, que intermedió con el Ministerio del Interior al ver las mejorías de su paciente. Aunque los familiares de Graham no estuvieron conformes y pensaron que debía cumplirse la sentencia original, recibieron en casa al muchacho de ahora 23 años durante una semana. Aquellos días los pasó tranquilo, incluso manifestó a su familia su arrepentimiento por sus actos del pasado. En Navidades regresó otra semana en la que también daba la impresión de que había cambiado. Aquella buena actitud empujó al Ministerio del Interior a concederle la libertad a principios de 1971, a cambio de que siguiera el tratamiento y de que estuviera permanentemente localizado. muy pocos sabían lo que había confesado a otro preso. Cuando salga de aquí voy a matar a una persona por cada año que he tenido que pasar en este lugar. Ángel Agual, buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Qué nos puedes contar de este caso, el de Graham Young? Bueno, pues, ¿qué puedo decir? Eso sí que es una vocación precoz a la hora de convertirse en asesino. Veamos, Graham, pues, a pesar de perder a su madre nada más nacer, parece que realmente sí se sintió afectivamente bien cubierto por sus tíos Winnie y Frank. Se vinculó a ellos pues de una forma ciertamente afianzada. Imagino que para un niño de tres años separarse de repente de ellos, de las figuras de apego que te protegen y aman, para irte a la fuerza con un extraño, pues, no es tarea fácil de asimilar. Y por lo que parece es el momento en el que Graham pasa de ser un niño alegre y risueño a ser uno solitario e introvertido. La verdad es que nunca seremos conscientes de la fragilidad que sienten los niños cuando son separados de sus seres amados y de lo que se rompe en su interior. Hemos de tener en cuenta que aunque para un adulto tenga mucho sentido el hecho de recuperar a un hijo que no se ha podido cuidar por factores ya sean justificados o no. Para un niño pequeño la lógica es totalmente diferente. Digamos que ellos no lo pueden comprender y por lo tanto son forjados, indefensos, de alguna manera vendidos y traicionados. Entonces sabemos del gran componente genético que rodea al psicópata pero poco valoramos el factor ambiental que actúa como disparador y es algo a tener muy en cuenta. Es posible que este niño al ser desechado de esa manera por los que tenían que amarle pues hubiera perdido la fe en el amor en la protección y en las emociones de apego. Es posible que decidiera seguir adelante sin todas esas cualidades que lo habían hecho débil y frágil. Entonces bueno vemos que a partir de ahí se va fraguando una personalidad fría calculadora y amoral. Vemos un adolescente que seguramente por la sensación de inseguridad y fragilidad decide empoderarse a través del dominio de armas peligrosas que le darán un estatus de poder y de temor por parte de los demás. Vemos esta necesidad de reasegurarse al llevar botecitos de veneno en la ropa, en su mochila, en el pupitre, en el dormitorio. También empieza a mostrar comportamientos de abuso y maltrato matando ratas en su laboratorio experimental sin ningún tipo de sentimientos de culpa o de sensibilidad por supuesto que también refleja luego hacia los compañeros de clase y posteriormente a los del trabajo. Paralelamente vemos que empieza también a hacer apología del nazismo de una forma abierta. En fin, todos estos comportamientos nos muestran cómo Graham admira las carnicerías de Hitler. Es así como sus principios y por lo tanto refleja una falta de humanidad absoluta. Entonces empieza a experimentar sus pociones con familiares y allegados. Con un fin vemos totalmente lúdico y experimental. Claramente no le importa el sufrimiento de los suyos más que para recuperar la información de sus evoluciones clínicas. Como es común en este tipo de personalidades pues Graham se le queda pequeño el juego y decide dar un paso más. Para él es profundamente estimulante saber que tiene el poder de arrebatar vidas y sentir que tiene el control de poder hacerlo a su antojo en cualquier momento que él elija. Así acaba con la vida de su madrastra por la cual no siente la menos lástima y mucho menos afecto. Vamos el juego dura todo el tiempo que se mantiene en libertad. Va envenenando a disposición a sus familiares y finalmente también en el trabajo. Juega juega y juega. Las víctimas no son más que una cruz en su libreta. Y así va estimulándose en cada experimento sintiéndose Dios del bien y del mal divirtiéndose haciendo cosas que los demás no pueden ni soñar y digo ni soñar en sus peores fantasías claro porque ¿quién querría ser un monstruo más que quien le da valor a este tipo de bestias? En fin juega a ser letal hasta que las autoridades competentes gracias a Dios atan los suficientes cabos como para identificarlo y finalmente encarcelarlo. Gracias Ángela. José Manuel siguiendo con nuestra historia ¿qué hizo Graham una vez que quedó libre? Con su familia parece que tuvo un comportamiento tranquilo a la vez comenzó a trabajar como encargado de un almacén dentro de un programa de rehabilitación del gobierno pero tres días después de empezar el empleo un compañero Trevor Spark comenzó a sufrir mareos y dolores abdominales los médicos no encontraron razón a esos síntomas Graham fingiendo preocupación le dio a beber un vaso de vino diciéndole que le sentaría bien y aquello aumentó el malestar de Trevor que estuvo un mes entero de baja casi sin poder moverse de la cama ¿Culparon a Graham de ese suceso? Pues no parece que no lo relacionaron con él y en todo caso al poco tiempo acabó el programa de rehabilitación por aquel entonces él vivía en una pensión en el número 29 de Maynard Roat y un día mientras almorzaba vio el anuncio de una compañía de equipos fotográficos en el que buscaban trabajadores Graham se presentó asegurando que era un gran entendido en química y toxicología y ocurrió algo curioso el director de la empresa recibió el aviso de que aquel muchacho había estado ingresado en un psiquiátrico así que escribió al centro para recabar datos recibiendo un informe del doctor Udwin que decía lo siguiente Este hombre tuvo graves problemas de personalidad que hicieron necesaria su hospitalización durante toda su adolescencia sin embargo se ha recuperado completamente y está plenamente capacitado para el ejercicio de sus funciones el único problema es el ferviente deseo de recuperar el tiempo perdido ¿Y no mencionó el doctor que Graham había sido condenado por envenenamiento? No porque pensó que aquello condicionaría a Graham y que de esa manera no podría nunca empezar una nueva vida así que después de esa entrevista de trabajo nuestro protagonista consiguió el puesto por un salario de 24 libras semanales empezó a trabajar el 10 de mayo de aquel año 1971 recibiendo todo el apoyo de sus nuevos compañeros que lo veían como un chaval tímido un chaval reservado y Graham volvió a las andadas él mismo se ofreció a servir el té cada día a sus compañeros el 3 de junio el director del almacén Bob Beagle comenzó a sentirse mal unos fuertes dolores de estómago lo obligaron a estar de baja unos días lo mismo ocurrió el 8 de junio con un empleado Ron Hewitt además de molestias en el vientre notaba un fuerte ardor en la garganta los médicos creyeron que era debido al consumo de algún alimento en mal estado los dos enfermos se tomaron algunos días de baja y regresaron al trabajo aún con molestias pero los días siguientes los síntomas se agravaron en Bob el dolor y el entumecimiento eran tan fuertes que apenas podía moverse el director del almacén fue trasladado de urgencia al hospital de Saint Alban donde murió el 7 de julio tras sufrir un paro cardíaco José Manuel tampoco sospecharon en ese momento de Graham Young tampoco entre otras cosas porque durante esa etapa de dolencia que sufrió Bob Graham se sintió muy interesado por su salud lo visitaba muy a menudo incluso aunque resulte sorprendente en otoño de ese mismo año eligieron a Graham como encargado del almacén durante un periodo de prueba pero siguieron enfermando otros compañeros de Graham si por eso asombra la ingenuidad de aquellas personas en las siguientes semanas fueron muchos los compañeros que cayeron enfermos con vómitos con mareos y siempre después de haber consumido el té que preparaba Graham incluso nuestro protagonista tuvo la osadía de decirle a uno de sus compañeros a Jetro Bat sabes Jet que es muy fácil envenenar a una persona sin levantar sospechas hay una receta para matar el caso es que Jetro se lo tomó como una broma y se olvidó del asunto y Jetro fue precisamente uno de los empleados que acabó siendo envenenado efectivamente en una ocasión tomó un té preparado por Graham y empezó a enfermar al principio solo fue una sensación de mareo de náuseas pero terminó sufriendo alucinaciones incluso diciéndole a su esposa que quería morirse además perdió casi todo el cabello los médicos tampoco pudieron dar respuesta a lo que le estaba pasando y las medicinas que le recetaron no le hicieron efecto ante aquella avalancha de enfermos muchos creyeron que la respuesta estaba en los experimentos radiactivos que se estaban desarrollando en una pista de aterrizaje a pocos kilómetros de allí o que el agua que surtía la fábrica estaba contaminada un oficial médico de salud pública visitó la fábrica pero no pudo encontrar allí nada que le hiciera sospechar hubo José Manuel otra víctima mortal sí el empleado Fred Vicks los médicos que lo estudiaron no entendían que le estaba pasando porque más allá de los dolores de los calambres se le estaba cayendo la piel a trozos el 19 de noviembre Fred falleció en el hospital nacional de enfermedades nerviosas de Londres es cierto que se comienza a sospechar ya por fin de Graham debido a su prepotencia pues sí porque durante una reunión de todos los empleados el médico de la compañía pidió calma alegando que seguramente el problema estaba en un brote violento de un virus en ese momento Graham se levantó y dijo ¿por qué han descartado que la causa pueda ser un metal pesado? el caso es que después de aquella reunión el médico un poquito intrigado por aquellas palabras tuvo un encuentro con Graham y nuestro protagonista comenzó a hablar tan profundamente de venenos que el médico sospechó de él lo puso en conocimiento del propietario de la compañía de John Hadlam y este dio aviso a la policía los agentes capitaneados por el detective John Kirkpatrick no tuvieron más que atar cabos los empleados de aquella compañía habían enfermado al poco de comenzar a trabajar Graham quien por otro lado había sido condenado anteriormente por envenenamiento además ahora con esa sospecha en las manos los científicos de la policía tuvieron la certeza de cuál era el elemento que estaba causando aquellas reacciones violentas en las víctimas el talio durante un registro a la habitación de la pensión en la que vivía Graham los agentes encontraron botellas y tubos que contenían toda clase de venenos Graham John fue detenido mientras se encontraba en la vivienda de su familia tras el arresto su padre Fred subió a su despacho tomó entre sus manos los documentos personales de su hijo y los rompió en pedazos enrique vega muy buenas noches buenas noches que nos puedes contar qué detalles podemos averiguar en este caso de la investigación de Graham John pues mira pedro el primer detalle en el que nos podemos centrar es la falta de información que se produce después de la rápida liberación de Graham y en los diferentes detalles sin resolver que alimentaba la duda de su culpabilidad ya que él también sufría los mismos síntomas que encontraron en su familia y no sabemos si es porque olvidaba qué alimentos envenenaban o por otro lado porque los ingería en menor cantidad para tener una coartada era un joven educado y con un alto conocimiento en materia toxicológica y esto lo hacía enormemente prepotente lo que lo llevaría a su detención tal como hemos comentado su visión técnica sobre la información que se estaba ofreciendo por parte del médico de la empresa encendió la alerta sobre su alto conocimiento en temas tan poco cotidianos él habló de no descartar una sustancia muy poco conocida hasta el momento en su uso en los envenenamientos y de muy baja incidencia en fábricas de este tipo ese elemento era el talio el talio es un metal maleable parecido al estaño muy tóxico que se usaba en los raticides y que tiene un punto de fusión muy bajo y además un intervalo líquido muy amplio lo que facilita que se use mezclado en líquido además es inodoro e insípido su uso se ha prohibido actualmente en muchos países debido a sus efectos cancerígenos la alerta a la policía del conocimiento de Grahen y la posibilidad real de que los envenenamientos fueran por talio inició una investigación que determinó la detención de John en su casa el 21 de noviembre de 1971 allí encontraron talio y antimonio en su bolsillo que habitualmente llevaba para sentirse seguro y talio y aconitina en su habitación además encontró un diario donde anotaba con meticuloso detalle las dosis de veneno que suministraba y los efectos mediante gráficos que producían las personas en él también anotaba a quien pretendía matar y a quien dejaría con vida tenía envenenada a más de 70 personas con efectos sin causarle la muerte la muerte por envenenamiento por talio es lenta y agonizante que acaba con la vida de la víctima en una o dos semanas de infesta diaria y que después de dolores de estómago pérdida de cabello y parálisis de las extremidades se muere por asfixia un asesinato con el que cualquier sádico se sentiría complacido y Graham lo conocía te contaré como anécdota Pedro que este primer asesinato conocido en la historia por envenenamiento por talio hizo conocer su potencial tóxico exactamente y desencadenó el descubrimiento de su antídoto el llamado azul de Prusia Enrique Vega como siempre gracias buenas noches y hasta la semana que viene buenas noches hacemos ahora una pequeña pausa en nuestra historia para buscar paralelismos en los expedientes de otros envenenadores o envenenadoras no vamos a viajar muy atrás en el tiempo vamos a recordar el caso Paquita Ballesteros conocida como la envenenadora de Melilla hace algún tiempo la escritora y divulgadora Elena Merino contaba su historia a Adolfo Arjona en este espacio de crónica negra vamos a recordar aquella conversación aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos parece que durante el juicio celebrado en el año 2005 se supo que los asesinatos fueron cometidos por un motivo digamos sentimental ¿verdad? bueno quizás sea mucho decir porque según los especialistas Paquita tiene un perfil de psicópata y por lo tanto estaría un poco alejada de esto de que nosotros entendemos convencionalmente como sentimientos más bien lo que pasa es que quería rehacer su vida quería empezar de cero quería reinventarse y tenía un obstáculo que salvar que era su propia vida su propia familia lo que quería era hacer un borrón y cuenta nueva pero ausente por completo de sentimientos es cierto que le esperaba como digo esa nueva vida le esperaba una pareja se había prometido un matrimonio con alguien pero dudo mucho que realmente fuera por amor hacia esa persona que quisiera librarse de su familia ¿de qué manera se produjo el primer asesinato? el primer asesinato que ella confesó el primer asesinato por la que se le detuvo fue en realidad contra su primera hija contra Florinda en 1990 lo que pasa es que como digo eso se supo después el que la dio a conocer por desgracia fue el asesinato de su hija Sandra que en realidad es la tercera muerte que ella provoca porque primero fue como digo su primogénita Florinda en 1990 después fue su marido Antonio en el año 2003 y por último Sandra que es por lo que finalmente se descubre los crímenes que estaba cometiendo esta mujer en el caso de Florinda tal y como ella relató después en el juicio mató a la niña porque bueno parece ser que sufría era un bebé que sufría ataques epilépticos a ella se le vino muy encima el hecho de tener que hacerse cargo de una criatura además según relató tenía ciertas malformaciones al nacer y decidió que no quería hacerse cargo de ella y la mató de la misma manera que después matará a su propio esposo y a su segunda hija e intentaría con el tercer hijo con Antonio también correcto porque hay que aclarar que Paquita Ballesteros se enamora de un hombre cuando tú decías que quiso reinventarse la manera que tuvo fue intentar resetear su vida fue liquidando a toda la familia hijos y marido ¿verdad? sí, sí, sí ella pues unos meses antes de que se produjeran esta segunda tanda de crímenes contra su familia se puso a chatear por internet utilizaba el nick de Fogosa que es bastante curioso curioso sobre todo cuando ves la imagen de ella además Fogosa tiene la cosa narices bueno pues según dicen debía ajustarse a la realidad porque ella en estos chats conoció a tres hombres pero se llegó a citar con uno de ellos mientras o a los pocos días del primer ingreso digamos de toda su familia además de Antonio también del marido que moriría apenas unos meses después ella dice que se tiene que marchar a Málaga a hacerse una liposucción pero en realidad se va a Canarias a conocer a uno de estos tres hombres y después de un encuentro en un hotel él le pide matrimonio o sea que lo de Fogosa igual sí que tenía algo de real correcto sí puede ser muy Fogosa pero también estarás de acuerdo conmigo el axioma este de que siempre hay para un ojal un botón claramente exactamente bueno yo tengo el dicho un poquito más malsonante pero viene a ser lo mismo lo del tiesto aquello del tiesto y como es ese como es ese siempre con perdón siempre hay una mierda por un tiesto y un tiesto por una mierda oye la asesina esta tal Paquita Ballesteros usaba siempre las mismas sustancias para intoxicar a sus víctimas sí es un medicamento a mí no me suele gustar aunque es verdad que en las crónicas aparece pero no me suele gustar revelar cuál es la sustancia porque en este caso es un medicamento que es un antagonista del alcohol ella lo conocía porque su padre que también ella sospechosa de haber matado a su padre e incluso a varios de sus hermanos incluso su madre sospechosa de haber matado a su padre porque este medicamento en concreto que como digo es un antagonista del alcohol se suele suministrar a personas que sufren alcoholismo pero puede provocar unos efectos secundarios terribles incluso mortales en el caso de que se siga consumiendo alcohol es tan entre comillas sencillo como suministrar esto a alguien que no sabe que lo está tomando y que por ejemplo es consumidor social no hace falta que tomes una gran cantidad porque incluso interactúa con el pequeño chorrito que le echas al guiso el pequeño chorrito de vino el pequeño chorrito de coñac ya te puede provocar vómitos escalofríos y de ahí para adelante para que te hagas una idea Sandra que es la última víctima de Paquita porque Antonio que es el niño pequeño de 12 años sobrevivió pero Sandra que tenía 15 años cuando fallece que es su hija muere con 15 años de cirrosis hepática que es un diagnóstico demasiado extraño para una niña de esa edad estoy hablando con Elena Merino escritora divulgadora autora del libro La piel del asesino estamos recordando el caso de Paquita Ballesteros porque puede tener rasgos de similitud con el expediente de esta noche oye Elena a pesar de que pasó tiempo entre un asesinato y otro los médicos que trataron a los que en principio eran enfermos y luego víctimas no sospecharon nada no sospecharon porque la primera vez que la familia Antonio y sus dos hijos son hospitalizados Paquita lo que dice es que efectivamente los diagnostican una intoxicación pero Paquita lo que dice es que ha fumigado recientemente el piso y que eso les debe de haber afectado posteriormente Antonio que parece que no le levanta cabeza acaba muriendo y se certifica que ha sido por un paro cardíaco Antonio el marido el marido efectivamente se dice que ha sido por un paro cardíaco en el momento en el que Sandra es ingresada y a las pocas horas fallece entonces sí que se da la voz de alarma porque además Sandra es ingresada porque un vecino de la zona un comerciante el carnicero Juan Aguilar acude a la casa para cobrar una deuda y Paquita se disculpa la tardanza diciendo que ha tenido dos nenes enfermos y le permite entrar para verlos y entonces este hombre inmediatamente pone la voz de alarma la ambulancia acude se lleva a Sandra y como digo apenas unas horas después de llegar al hospital fallece como el niño está igual y tiene síntomas similares claro esto ya sí despierta las sospechas de las autoridades que llegan a pedir la exhumación de Florinda esa bebé que mató en primer lugar y de Antonio pero la sustancia que ella utilizó para envenenarlos al cabo de pocas horas además de que es insípida inodora etc al cabo de las pocas horas desaparece del organismo y no se le pudo no se le pudo encontrar por ejemplo a Florinda pero sin embargo gracias a su a su confesión sí se le condena por la muerte de esta niña ¿y cómo y cuándo se descubre la tendencia criminal de Paquita Ballesteros? pues me temo que cuando llega el final de la historia cuando esta chica Sandra es ingresada las autoridades se dan cuenta de que no es por un proceso normal en una niña de 15 años además el hermano como digo también tiene que ser ingresado de urgencia y sobrevive casi milagrosamente es cuando detienen a Paquita a pocos días de la niña muere Sandra muere el día 4 de junio y el 6 de junio es cuando es detenida la madre y ella misma confiesa en la comisaría confiesa que ha matado a Florinda y que ha matado también a su hija y es en ese momento cuando se descubre quién es Paquita Ballesteros en realidad en ese momento y lógicamente después en la instrucción del caso hasta llegar a juicio porque ella va a cambiar varias veces la explicación de los crímenes va a alegar distintos motivos desde que su marido le pegaba y que ella casi emplea este método como defensa propia hasta que intentó matar a sus hijos porque ella se quería suicidar y que era como una especie de suicidio como se dice ahora no me sale el término pero expandido por misericordia que llaman es decir como no quiero dejarlos solos en el mundo porque no hay nadie más que les quiera y yo me voy a quitar de en medio pues me los llevo conmigo todo esto después quedó demostrado que no era así como te digo los peritos psicólogos y psiquiatras forenses pues certifican que esta mujer estaba en pleno uso de sus facultades y que más bien tiene rasgos psicopáticos más que de ningún tipo de trastorno mental es decir que sabía perfectamente lo que hacía lo que quería era librarse de un estorbo entre comillas para ella es lo que eran estas personas las cosificó por completo y simplemente quería empezar de cero y tenía que reinventarse para eso tenía que formatear por completo su vida y borrar de medio su familia además hay otra cosa se sabe que para llevar a cabo esto ella quería dejar de tener que pagar la hipoteca poder librarse de su casa y para eso era importante acabar con la vida de Antonio de su marido puesto que el seguro se hacía cargo de la hipoteca o sea que también había detrás un cierto movimiento económico ¿y qué condena impuso el juez a esta mujer? pues como le condenaron por delito de asesinato con varios agravantes en el caso de su marido en el caso de Sandra de su hija e incluso de su primogénita y en grado de tentativa en el caso de Antonio su hijo pequeño la suma de toda la condena asciende a 84 años de cárcel 25 años por el primer caso 20 por el segundo al final sumando 84 años de prisión ¿y ella continúa viva? ¿sabemos si continúa viva? sí, sí, sí ella continúa viva y en la cárcel o sea nos puede estar escuchando esta noche ¿no? pues supongo que sí claro si escucha la radio y sintoniza la copia desde luego esta noche se encuentra con este pastel oye no sería la primera vez que yo me llevo una sorpresa de ese tipo la más exótica que me ha pasado es que recibí un like en Twitter de un asesino en serie famosísimo inglés en cierta ocasión que yo hablé de él en un programa de radio y me encontré un like a un Twitter y un retweet o sea que eso te pasa por tener esos amigos eso me pasa por tener esos amigos a mí me parece de los más exóticos sé que no fue él debió de ser algún representante pero de repente encontrárselo es escalofriante sin duda Elena gracias por atenderme un beso fuerte un beso gracias pues a Manuel regresando a nuestro expediente de esta noche es cierto que Graham Young registraba todos los envenenamientos en una especie de diario que fue hallado por la policía sí ese diario existió y efectivamente fue hallado por los agentes y en él contaba el proceso de cada envenenamiento iba contando los efectos que iba causando en la víctima y daba a entender que para él las personas eran conejillos de India con los que experimentar y es curioso como una vez detenido Graham se interesó mucho por el proceso de la investigación él quería conocer detalles quizá movido por esa prepotencia que le hacía sentirse algo superior es más llegó a dar a los agentes la receta de un antídoto para poder sanar aquellos compañeros de trabajo que estaban envenenados en aquel momento y llegó a confesar sus delitos sí llegó un momento en el que confesó todos los envenenamientos que había provocado y dio detalles de cada uno de ellos y cuando el inspector le preguntó si sentía remordimientos él respondió eso sería hipócrita lo que siento es un vacío en el alma el 19 de junio de 1972 se inició el juicio contra Graham Young en el que se le acusaba de los asesinatos de Bob Eagle y de Fred Biggs y del intento de asesinato y de envenenamiento de varios empleados ¿cómo transcurrió el proceso judicial? Graham negó los cargos en todo momento por lo tanto se retractaba de la confesión anterior a pesar de que durante el juicio se llegó a leer el famoso diario al que antes hemos hecho alusión ¿se tuvo en cuenta en aquel proceso su anterior condena por asesinar a su madrastra? no, no se pudo porque por aquel entonces había una ley en Inglaterra que protegía al preso que no permitía que en un proceso se tuviera en cuenta una condena anterior que ya hubiera sido cumplida así que aquel asesinato de su madrastra y su posterior confinamiento en un centro psiquiátrico ni siquiera se mencionaron aunque Graham aseguró que el diario era pura ficción parecían existir pruebas suficientes para incriminarlo el acusado tenía en casa grandes cantidades de aquel veneno que había sido el usado en los delitos cometidos por ello el fiscal no tuvo en cuenta la postura de la defensa que aseguraba que Graham no tenía un móvil para matar o envenenar a aquellas personas Graham Young fue condenado a cadena perpetua e ingresó de inmediato en la cárcel de máxima seguridad de Parkhurst en la isla británica de White donde se congregaban los presos más peligrosos del país de la isla de la isla de la isla de la